Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo la reseña del libro El dominio mundial de Pedro Baño en el que repasaremos cuáles son los principales elementos del poder de los Estados y aquellos que conforman su capacidad de influencia tanto dentro como fuera de su frontera. Dentro de estos elementos nos encontramos cosas como la economía, el ejército, la población, el territorio, los recursos naturales, potencialidades tan intangibles, etcétera, etcétera. A lo largo de la reseña de este libro voy a hacer especial mención a aquellos elementos que más me han llamado la atención. Lógicamente el elemento de poder más evidente y coactivo con lo que cuentan los Estados son los ejércitos. A día de hoy ni que decir tiene que el ejército más poderoso que hay en la faz de la Tierra es el ejército estadounidense. Ejército que por cierto cuenta con un presupuesto anual de 587.000 millones de dólares, que se dicen pronto. De hecho el segundo ejército más poderoso que hay hoy día es el ejército ruso que cuenta con un presupuesto anual de menos del 10% de esa astronómica cantidad, en concreto unos 44.000 millones de dólares. Por lo que haciéndole caso a ese célebre adagio napoleónico que decía que para hacer la guerra se necesitaban básicamente tres cosas, dinero, dinero y más dinero, podemos establecer que la superioridad armamentística gringa es totalmente hegemónica. Siendo además el ejército estadounidense el único que está en condiciones de operar en cualquier parte del planeta. Un fenómeno que ha acompañado al ámbito militar desde la noche de los tiempos es el de los mercenarios. La primera vez que tenemos constancia de un ejército estatal que se apoyó en mercenarios fue en el 1457 a.C. en la batalla de Mejido, en la que se enfrentan por un lado a las tropas del faraón guerrero por Antonio Masia, que fue Tumasis III, y por otro las tropas del imperio sirio de Cádiz. A día de hoy las eufemísticamente conocidas como CMP o compañías militares privadas, pues están viviendo una edad de oro. Y es que estas compañías militares privadas le vienen muy bien a los estados, puesto que a través de ellas los estados no se manchan las manos de sangre, es decir, estas CMP realizan el trabajo sucio, pues posibilitan que los estados defiendan en el campo de batalla sus intereses geoestratégicos y a la par pues evitan eso que queda tan mala imagen que es la repatriación de ataúdes de compatriotas. Y hay que recordar que a esto la verdad es que se logra salvar la imagen de los estados y en el mundo actual, hoy día, la imagen es uno de los activos más poderosos y no el que más. Sin duda, el elemento de poder e influencia por excelencia con el que cuentan los estados es la economía. Y es que es justamente aquí, en los billetes de dólares, donde reside la hegemonía aún incontestable de los Estados Unidos de América. Para entender esto hay que retrotraerse al final de la Segunda Guerra Mundial, en concreto en 1944 en la conferencia de Bretton Woods, en la que se llegan a una serie de acuerdos que cimentaron el futuro ascenso de Estados Unidos como prácticamente única superpotencia económica del planeta. Y es que en Bretton Woods, entre otras cosas, se crean esas instituciones internacionales que posibilitarían este ascenso, como el FMI o el Banco Mundial. Y también se llega al acuerdo vital de establecer el dólar, el dólar norteamericano, como moneda de referencia. Es decir, a partir de entonces todas las divisas nacionales se referenciarían conforme al dólar, a valor del dólar. Y, mucho más importante que todo esto, a partir de entonces las grandes compras de petróleo por parte de los estados se realizarían en dicha moneda, el dólar norteamericano. El dólar estadounidense hasta 1971 estuvo respaldado por el patrón oro, lo cual venía a significar que, en teoría, cualquiera podía coger sus dólares estadounidenses y llevarlos a la Reserva Federal estadounidense y cambiarlos por su equivalente en oro. A partir de la Guerra de Vietnam, de la que la economía estadounidense salió terriblemente debilitada, pues Estados Unidos, para mantener su primacía mundial, optó por romper el patrón oro y convertir el dólar en una moneda fiduciaria, como, por cierto, son nuestros modernos euros. Es decir, aquella que no está respaldada en base a nada, sino tan solo en la confianza de aquellos que la usan, de esta confianza que tienen en su valor. Hay que recordar que, acabada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos prácticamente se quedó sin competidores económicos. Y es que, por un lado, aquellas naciones más industrializadas o habían sido defenestradas en la Segunda Guerra Mundial, como fue la Alemania nazi o el Imperio de Sol Naciente japonés, o habían salido terriblemente debilitadas, como, por ejemplo, Inglaterra o Francia. Hecho así que, a partir de 1945, en el cuadrilátero mundial, Estados Unidos tan solo tenía enfrente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era absolutamente temible en lo militar, pero muy débil, tanto económica como financieramente. Uniendo los dos elementos de poder de los Estados que hemos visto hasta ahora, el militar y el económico, llegamos a uno de los elementos estrella entre la guerra de los Estados, que es la guerra económica. La guerra económica consiste en derrotar al rival, no mano militaris, sino merced a destruir su economía. Este tipo de guerra económica, la verdad, es que es una estrategia característica del mundo anglosajón. Y la historia nos aporta un montón de ejemplos. El primero de ellos fueron las guerras anglo-neerlandesas, es decir, aquellas guerras que enfrentaron al Reino Unido y a la República de Holanda por la primacía comercial mundial. Luego tenemos, más adelante, sin más lejos, las guerras napoleónicas, ¿no? Las guerras napoleónicas, de las que Reino Unido sale totalmente vencedor, lo cual les permite tener un siglo XIX factuoso, convirtiéndose en la primera nación totalmente industrializada de la historia y en la primera gran fábrica de la humanidad. Más adelante, en el propio siglo XIX, también tenemos las guerras del obvio, en las que Reino Unido obliga a China, en manos militares, a abrir su comercio, lo cual le reporta a Reino Unido una barbaridad de ganancias sumiendo a China, a la otrora poderosa China, en una decadencia económica que duraría hasta muy reciente década. Y por último, a principios del siglo XX, pues estaremos ni más ni menos que la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, y es que los alemanes del Segundo Reich, bueno, pues empezaron a desafiar esa hegemonía militar y marítima que tenían los británicos, lo cual nos condujo a la humanidad a una de las guerras más pavorosas que ha experimentado hasta la fecha. Como ya hemos visto, el mayor activo con el que cuenta Estados Unidos para mantener su aún hoy día incontestable hegemonía mundial es el dólar, y es que se calcula que en torno al 80% de las transacciones mercantiles a nivel mundial se realizan en dicha moneda. Esto, que nos puede parecer una tontería, bueno, pues la verdad es que le otorga un balón de oxígeno virtualmente infinito, casi inagotable, a la economía estadounidense. Y es que la Reserva Federal estadounidense imprime a diario toneladas ingentes de dólares con lo que los estados pueden hacer frente a su compraventa de petróleo. Es aquí que cuando hay regímenes o gobernantes, yo estoy pensando en Saddam Hussein, en Gaddafi, en Hugo Chávez o en el propio Irán, que cuando se intentan salir de este redil del petrodólar, pasan a ser objetivos prioritarios de las atenciones del ejército de los Estados Unidos y candidatos óptimos a una buena revolución y a su derrocamiento, bien sea por una revolución intestina o bien, directamente, por una invasión militar. Actualmente, y como no se le escapa a nadie, la hegemonía estadounidense está viéndose cada día más cuestionada, y no solamente por el ascenso chino o la resurrección rusa, sino que hay un tercer escenario que realmente causa pavor a los estrategas gringos, que sería el de una futurible unión, que ya adelantamos que no se ve mucho futuro, entre dos bloques, dos grandes bloques, por un lado la Unión Europea y por otro lado la Federación Rusa. Esto aportaría un único bloque que, por un lado, uniría esa parte de la humanidad que aún hoy día, aunque todo parece indicar que por muy poco tiempo, conserva las mayores tasas de desarrollo económico, de músculo financiero, de tecnología y de industria, como es la Unión Europea, con un país que atesora unas cantidades ingentes, inigualables en ninguna otra parte del planeta, de recursos naturales como es la Federación Rusa. Esto llena de espanto a los estrategas estadounidenses, puesto que a ellos, a nadie se les escapa, y principalmente a ellos, que sería un golpe terrible en la línea de explotación de la hegemonía económica, militar e industrial de unos Estados Unidos cada vez más declinantes. El acceso a los recursos naturales ha sido siempre una fuente inagotable de conflictos, ya que, de manera lógica, aquellos países que no fueron especialmente bendecidos por recursos naturales dentro de su territorio, debieron enfocar su actividad económica hacia la producción industrial y hacia el comercio. Paradigmáticos en este sentido son los casos de Reino Unido, Holanda y Japón. Y es que llegamos a una situación muy curiosa, puesto que en el mundo nos encontramos con, por un lado, sociedades muy industrializadas que carecen de recursos y que tienen que desviar una gran parte de esos recursos naturales de la humanidad hacia sus voraces industrias, que son las que les permiten tener su esplendor económico. Y, en el otro extremo, nos encontramos con países que han sido bendecidos, o tal vez deberíamos decir maldecidos, por una privilegiada orografía, pero que padecen gobiernos débiles, gobiernos inexistentes, o en algunos casos gobiernos fallidos. En el punto de mira mundial, por hacerse con los mejores recursos naturales, lamentablemente sigue estando el continente africano. Y es que el neocolonialismo es una siniestra realidad. Desde una Francia que se niega a perder su tradicional preponderancia en sus colonias africanas, ante un cada vez más pujante mundo anglosajón, hasta muy especialmente la introducción civilina de China como gran potencia neocolonizadora en el continente africano. Y es que China está jugando sabiamente sus cartas, puesto que en el continente africano se está metiendo de una manera totalmente distinta a como se metieron los europeos. Es decir, no está causando injerencia en los gobiernos africanos y, por otro lado, está aportando dinero, fondos y tecnologías para hacer las grandes obras civiles de las que los gobiernos africanos necesitan y son incapaces de realizar. De esta manera, vemos como China está en una situación bastante precaria a recursos naturales. Se refiere, de hecho, Pedro Baño llega a comparar la situación china en el siglo XXI con la situación japonesa en la primera mitad del siglo XX. Y, bueno, para el que sepa historia sabe que esto es pavoroso. Puesto que China cuenta con el 25% de la población mundial y, por otro lado, se ha convertido en la gran fábrica de la humanidad, pero apenas cuenta con el 8% de las tierras fértiles del planeta, lo cual hace que China, imperiosamente, tenga que buscar en el exterior tierras fértiles con las que alimentar a su creciente población y también recursos naturales con los que alimentar a su no menos creciente industria sin la cual China colapsaría como un castillo de naipes. El último de los elementos de poder geoestratégico mundial del libro y reseñado que quiero destacar es precisamente el que su autor, Pedro Baño, nos cuenta que será el determinante en las próximas décadas, que no es otro que el de la demografía. Y es que, viendo el panorama internacional, nos sorprende muchísimo comprobar cómo hay sociedades que se están suicidando demográficamente mientras que otras están implosionando en demografías como, por ejemplo, las del África subsahariana en las que países de este territorio duplican su población cada pocas décadas. Por un lado, vemos cómo las diferentes sociedades se están polarizando puesto que, por un lado, hay sociedades que están conformadas mayoritariamente por personas cada vez más mayores en las que apenas hay nacimientos y, por otro lado, hay sociedades que están conformadas por gente con una edad media prácticamente ridícula y nos vamos a los 13, 14, 15 años. Esto hace que, en aquellas sociedades en las que hay pocos nacimientos, nos encontramos con sociedades que van a ser cada vez más conservadoras y en las que los conflictos intergeneracionales cada vez van a ser más brutales puesto que la escasa juventud se va a dar cuenta o se está dando cuenta de que están siendo cada vez más arrinconados y cada vez su acceso a los mecanismos de poder económico o político es cada vez más difícil. Mientras que otra interesante consecuencia de todo esto es que, ante un previsible e hipotético escenario de conflicto mundial, bueno, pues hay que decir que aquellas sociedades en las que hay muy pocos nacimientos pues serían muy reticentes, tendrían mucho miedo a enviar su escasa juventud al matadero, al campo de batalla. Mientras que, en el otro extremo, a aquellas sociedades que realmente le sobra gente y hay una barbaridad de nacimientos, pues esto sería todo lo contrario. Y, a buen entendedor, pues pocas palabras bastan. En el otro extremo, en aquellas sociedades jóvenes, en aquellas sociedades con una demografía potente o potentísima, pues también se le prevén innegables, incontestables movimientos y convulsiones sociales aparejadas con la juventud. Un tema recurrente y particularmente inquietante que expone Pedro Abaño en su libro El dominio mundial es el de la pérdida de relevancia europea, especialmente aplicable al ámbito de la demografía. Y es que se estima que Europa, a principios del siglo XX, representaba el 25% de la población del planeta y se cree, se calcula, que a principios del próximo siglo ni siquiera llegue al 6%. Todo esto va a traer aparejado una serie de males que a nadie se le escapan, como por ejemplo la insostenibilidad del sistema de pensiones, o la insostenibilidad del sistema público de sanidad, puesto que cada vez va a haber más gente más mayor que va a necesitar más cuidado. Y por si esto fuera poco, la verdad es que las nuevas generaciones de occidentales de europeos se enfrentan a un panorama bastante incierto, cuando no bastante tétrico, puesto que las tasas de paro juvenil y no tan juvenil en sociedades occidentales europeas son en algunos casos francamente salvajes. Lo cual ha llegado, lógicamente, a que las nuevas generaciones de occidentales tengan un resabio, tengan un rechazo más que palpable hacia el sistema que los ha condenado a la precariedad laboral, al subsidio, también conocido como renta básica, o a lo que es la desaparición de la clase media, a ser expulsados de una clase media que ya no va a ser la tónica habitual como sí fue la generación anterior, la generación de sus padres, sino que va a ser la excepción a una regla de precariedad económica y de deuda galopante. A todo esto, para mejorar la jugada, hay que decir que la presunta y pretendida solución que se nos vende que a nosotras, que la inmigración, pues la verdad es que está demostrando que está solucionando entre poco y nada. Solayando, por un lado, la evidente conflictividad social que está produciendo esa inmigración cuando no se integra, que en muchos casos sí que lo hace, hay que reconocerlo, pues hay que decir que esa segunda generación de inmigrantes se mimetizan, al menos en lo que demográficamente se refiere con las sociedades que los acogen, y direccionalmente pasan de reproducirse, con lo cual el problema de la demografía sigue girando. El autor del dominio mundial es Pedro Baño, es un militar vocacional de dilatada formación y gran cultura que, entre otras muchas cosas, es diplomado de Estado Mayor. También su rostro es conocido por haber participado en numerosos medios de comunicación a lo largo de los últimos años y también es conocido por haber escrito la primera parte del libro hoy reseñado, que no es otra que Así se domina el mundo, que es un libro que también es absolutamente recomendable y que ya adelanto que también será reseñado aquí en el canal. Como nota curiosa, Pedro Baño, en junio de 2018, lamentablemente sufrió un intento de damnatio memorial, un intento de muerte civil cuando su nombre fue propuesto como candidato a un futurible puesto en la administración del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Y su candidatura fue prematuramente abortada bajo la sospecha de ser poco menos que un agente a sueldo de Putin, a sueldo de Rusia. Y es que Pedro Baño se ha caracterizado por ser bastante crítico con la hegemonía, con los métodos que utiliza Estados Unidos para mantener su hegemonía a nivel mundial. Hay que decir que Pedro Baño, antes que salir debilitado de todo este intento de damnatio memorial, pues su posición ha salido totalmente reforzada y prueba de ello es la publicación de este libro, Dominio Mundial, que me consta que está vendiendo muy bien y a su vez Así se domina el mundo, también vendió muy bien. Y es que él en propias carnes ha demostrado que esas cosas que dice en medios de comunicación de esos métodos tan sucios, de ciertos elementos de poder, de ciertos servicios de inteligencia, de determinadas potencias, pues realmente existen. Y como muestra un botón, pues lo que le pasó a él mismo en junio de 2018. El Dominio Mundial fue editado por la editorial Ariel en noviembre de 2018. Estamos ante un volumen que cuenta con tapa dura, con un papel de muy buena calidad y un total de 367 páginas. Este volumen, si por algo destaca, es por tener una vocación tremendamente visual, puesto que cuenta con una multitud de gráficos estadísticos muy agradables a la vista y tremendamente ilustrativos. Y, bueno, en definitiva, es decir que estamos ante una edición prácticamente perfecta, que tiene dos únicos puntos negativos. Y es, por un lado, el complicado manejo en mano de este volumen, puesto que es bastante grande y tiene un peso bastante elevado. Y, por otro lado, la lamentable inclusión de las notas a pie de página en las últimas páginas del volumen, lo cual dificulta en extremo su lectura. Este volumen puede ser encontrado en librería a un precio de 23,90 euros. A modo de conclusión, voy a decir que la lectura del libro de Pedro Baño El Dominio Mundial me ha gustado mucho. En sus páginas he aprendido dónde residen esos mecanismos de poder, a veces escondidos, con los que cuentan las sociedades, los estados, para dominarse la una frente a la otra. La verdad es que el panorama que le pinta a Europa no es muy gentil, puesto que desde que a principios del siglo XV los portugueses trataran y lograran llegar a la India a través de medios marítimos, siempre ha habido una sociedad europea, entendiendo a Estados Unidos como una traslación transatlántica de Europa dominando hasta el día de hoy. Y eso en las próximas décadas ya probablemente no vaya a ser así. Y es que Pedro Baño nos pinta un panorama europeo, pues la verdad es que siniestro, con una Europa, con una demografía totalmente recesiva, cada vez más envejecida, una Europa que se ha quedado en tierra de nadie, puesto que está a medio camino entre una declinante de Estados Unidos y de una federación rusa que vuelve a ser poderosa, una Europa que pierde competitividad industrial a marcha forzada ante nuevos contendientes económicos, como por ejemplo India o China, y por último una Europa con unas finanzas públicas tendentes cada vez más a la bancarrota. Esto hace que el saldo lúcido y siniestro de las páginas de este libro de Pedro Baño sea realmente el preguntarnos hacia dónde vamos, hacia dónde va Europa, qué futuro nos espera. Y por todo yo recomiendo encarecidamente la lectura de este libro. Bueno, y hasta aquí ha llegado la reseña del libro El dominio mundial de Pedro Baño. Francamente un libro espectacular que espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencias en que tú no lo dudes y por favor déjamelo en comentarios. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Dame un like para recompensar mi trabajo y nos vemos en la próxima video reseña. Vale.